¿Cómo se llama la muerte de la decoración? Ahora vamos a entrar a una fase que en esta simplificación extrema podremos llamar la muerte de la decoración, no el racionalismo. Estuvimos mostrando un movimiento como el Art Deco, que es una transición hacia el racionalismo, pero todavía tiene elementos decorativos y figurativos importantes. Entonces, si hacemos una brevísima introducción a un movimiento tan importante de la Europa de entreguerras y que después se va a expandir en forma universal en la segunda posguerra, como es el racionalismo, podemos hablar de que ya estamos frente a cambios tecnológicos inevitables, donde la arquitectura del siglo XIX va a ser denostada, vista como obsoleta. Llegó a haber un arquitecto que llegó a decir que la ornamentación es un delito, es un crimen, en un brevísimo ensayo que les recomiendo que lean, de Adolf Loss. Y después tenemos toda la serie de lugares comunes que podemos nombrar para esta apretada síntesis. Le Corbusier que habla de la vivienda como una máquina de habitar. ¿Qué otra frase común nos falta? Lo de menos es más de mí es Van der Rohe. ¿Qué más nos falta? Ah, que la forma sigue la función y demás consignas que solemos repetir como loros, para definir en pocas palabras lo que es el racionalismo. El higienismo, la intención de nuevas finalidades que tiene la arquitectura, fijarse en la iluminación, en la aireación, en el asoleamiento. Hay distintas preocupaciones que van surgiendo y distintas influencias. La pintura, las bellas artes, las primeras vanguardias van a influir decididamente en esta nueva forma de hacer la arquitectura. Pensemos en el neoplasticismo en Holanda, que generó formas en la arquitectura que fueron pioneras en el racionalismo. Muy tempranamente, en el siglo XX, vamos a ver en Holanda, en ciudades del interior del país, ejemplos de vanguardia, el neoplasticismo que se llevó a la arquitectura. Y también en la República del Weimar, en Alemania, va a surgir la Bauhaus, como otra escuela de diseño importante y pionera en esta cuestión de ir hacia una arquitectura que tenga que ver con esa sociedad de masas que estaba surgiendo en el siglo XX, con el avance tecnológico acelerado, que va a determinar que la arquitectura del siglo XIX sea vista como obsoleta y con desprecio, por ser poco auténtica. Fíjense este edificio que está en todo manual de historia de la arquitectura moderna, de Adolf Loss, que empieza con una estética neoclásica, ciertamente, y después se va a continuar directamente con la muerte de la decoración. Esta es la tumba de Adolf Loss, que dijo que la decoración es un delito. En fin, hablábamos de los pioneros del neoplasticismo, cómo la pintura, cómo la vanguardia artística va a influir en la arquitectura. Podemos, también, no dejemos de tomar en cuenta que en otros planos también se dan, en los cambios que hay en el diseño gráfico, en las tipografías. Esto es un cambio que tenemos que encontrar, tenemos que comprender el espíritu de la época. Por eso, cuando hablamos de una escuela como la Bauhaus, donde en las aulas había talleres donde trabajaban juntos los soldadores con los pintores, donde se diseñó muebles, pero también se diseñaron tipografías, utensilios del hogar, a tal punto que podemos decir que la cocina moderna y compacta puede ser un producto de la Bauhaus. Los cubiertos que utilizamos, las lámparas, tantos elementos donde nos sentamos, todo viene de esta época, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ustedes van a poder ver en Barcelona una reconstrucción del pabellón que llevó Mies van der Rohe para representar a Alemania a la exposición internacional de Barcelona de 1929. No dejen de ir, queda un poco escondido. Cuando ustedes suben al principal museo que tiene Barcelona, que no es el Museo Picasso, sino el Museo Nacional de Arte Catalán, cuando ustedes suben a ese museo inevitable, a la derecha van a tener la reconstrucción del pabellón Barcelona. Porque toda esa parte de Barcelona se hizo para esta exposición internacional de 1929, donde Alemania va a llevar este pabellón de Mies van der Rohe, uno de los directores de la Bauhaus, el último director de la Bauhaus, que son planos puros, hay una estética allá. Casi que, por eso después se le dio el nombre de estilo internacional, porque lo que se llamaba muerte del estilo, se va a transformar en un estilo en sí mismo. ¿Querías decir algo? Perdón. No, ¿arriba de la curina es? No, en la parte intermedia, abajo, abajo. Cuando subís al Museo Nacional de Arte Catalán, abajo. En una etapa de las escalinatas te desviás a la derecha y lo vas a ver, ¿no? Reconstruido. Está también el Museo de Miró. Y también, claro, hay tanto para ver en Cataluña, pero yo digo que antes de ir al Museo Picasso hay que ir al Museo Nacional de Arte Catalán, después hay que ir al Museo Picasso, por supuesto. Pero hay que ver también, si no, las nuevas generaciones no conocen el pasado, pueden tener la vanguardia del siglo XX. Bueno, fíjense, estamos hablando que la Bauhaus, bueno, racionalismo, cambia también el mobiliario, el mobiliario, la decoración, bueno, la masificación de la electricidad, que esto es importante tomar en cuenta, la electricidad era para pocos a principios del siglo XX, se va a hacer masiva a partir de los años 20 y 30, ¿no? Y en nuestra ciudad, no me quiero quedar corto, ¿no? Pero la electricidad, viendo mapas antiguos, el tendido eléctrico, en mi infancia había lugares donde la luz eléctrica se cortaba de noche, me lo voy acordando, y no soy matusalén, de manera que el tendido eléctrico se masifica a partir de los años 30, por lo tanto, se necesitan luminarias, y que van a ser de esta estética despojada, ¿no? No podemos dejar de evocar a Le Corbusier, con la máquina de evitar, Le Corbusier visitó nuestra ciudad. Le Corbusier visitó nuestra ciudad.